Buenos días compañeros, aquí a petición del amigo Salva os voy a grabar un poco lo que es mi humilde ambiario, con mi incapacidad que me cuesta todo el mundo, os voy a enseñar bueno, lo primero es frigorífico que es lo que es lo que interesa, aquí tenemos un poquito de todo, su verdurita, su cervecita, sus manzanitas, eso es, aquí tengo los papeles que los tengo yo como a mi manera, y ahora pues, estos son mis pajaritos, estas pajaritas, las tres de arriba abajo, fue un regalo de mi amigo Iván, ahí estamos luchando a ver si le sacamos algunos pajaritos para escucharlos después a ver qué tal sale, esta es una pajarita que la tengo ahí metía, está sacando 4 pollos de mi campeón de este año, el pizarro, esta pajarita está hecha aquí, que por cierto, esta vaquita no tiene, no tiene piso esta vez pero la estoy dejando que descanse y ya no va a sacar más este año, ha sacado poco pero no va a sacar más, esta me la regaló mi amigo Cutilla, Pedro Cutilla, vamos, y esta es la que os comenté el otro día, que se le salieron las tripas, está ella sola, ya ha puesto dos huevos y ahí está echado, vamos a ver hasta dónde está, y estos dadados son una driza, ya están las tomando como una driza, ahí está riando esa un pollito, la otra está para sacar, esta tiene también un pollito, esa tiene dos, mira que los pollos, mira que los pollos hay allí, si se consigue ver, un blanco completamente y un grumo, con moño, aquí hay otra echada, otra echada, otra con dos pollos, esta está poniendo, dónde está aquí, ahí está, este es mi campeón, que lleva ahora mismo cinco pajaritas para adelante, este no está mal, quien pudiera, a ver si no puede uno con una, por aquí estáis viendo lo que es mi aviario, este otra vez, las nodizas, ahí tiene dos pollitos, otra le está poniendo la vaquita, otra le tiene aquí un pollete, esta va descansa ya, pues ya lo vamos a sacar más, ya este año vamos a lo que está metido y punto, ya no, ya no, ya no, ya es demasiado calor por aquí, demasiado calor, esta otra que tengo mucho empeño en sacarle, le he sacado, hasta ahora tenemos los cuatro pollitos, vamos a ver lo que sea que tiene tres huevos ahora, y esta tiene dos, esta parita, tiene dos, y esta es una hija de Florentino, y esta otra también, amarilla, que tiene dos pollitos blancos, este es el mango de Florentino, el amarillo, ahí está, ahí está, este lleva estas dos, ahí tiene un pollito, y estas son hembras que estoy apartando ya, y esta es mi amarilla, que tiene cuatro pollos también, estamos, pues ahora nos vamos, para el otro lado, que esta teóricamente, tenían que haber sido también nodriza, pero, como soy como soy, pues no, ahí tenemos un portador en Bruno, con una parita, anda, salte que te veamos, mira que parada más guapa, la parada está muy tropeada, esta, esta viene también, de Bruno, este es el padre de la parada del sanguíneo de Bruno, que es portador, y le metió una hija de Florentino, esa blanca, y este es mi amigo Florentino, el famoso Florentino de mi casa, con una parita que me regaló mi amigo Andrés, vamos a ver si consigo sacarle algo, que es que no, aún no le he podido sacar nada, vamos a ver si Florentino se metió valiente, que la está pisando, a ver que pasa, y esta es una pajarita, la pajarita verde moña, preciosa, esta pajarita está hecha ahí, que me servirá como nodriza, porque ha dejado de poner, esta es de la rama mía, de los top, de la rama verde mía, esta otra pajarita, que está criando, estos tres pajaritos, y esta otra pajarita, ya está sola, está criando, esos tres, ese Bruno, ese amarillo Bruno y el Pinto, estos también están criando estos dos, están hecha un huevo ya, estas también están enguerando, otra que está con un pajarillo, esta pajarita no ha puesto nunca, esta me la regalaron, regalaron un par de ellas, y esta no llegó a poner nunca, pero es lo mejor que hay en mi casa para criar, llega su momento, hace su nido, le meto el huevo de plástico, se echa, y a continuación, a criar, y ahora estos tres, que son los últimos, vamos, los primeros que van a salir, estos son portadores de Bruno también, la madre es esa que está echando el nido, el padre es un Bruno. tres, que se reino, dice la madre es algo que 중al, es cinq ures, y Este es el rodalillo de los folletes, nuevos de este año. Estos son los últimos que han salido de las madres, que los aparto aquí unos hoditas, los pongo aquí unos hoditas y cuando se recuperan y ya comen soletes, pues entonces los paso con los mafias. Así que, y aquí ahora ya tenemos los que son los mafiados. Este es un voladero de dos metros, que uno en dos jaulas de metro y pasan de un lado a otro. Y ahí tenemos todos los pajaritos. Esto es una línea de pájaros. Esto es del cantón. Estos pájaros de aquí arriba son pájaros del cantón. Bueno, vamos por echar este año algunos pajaritos de estos. Vamos a ver cómo resultan. Estos son cuatro pájaros que he apartado aquí, que de la línea mía verde. Y estos son otros pajaritos que me gustan mucho. Hay un par de vaquitas. Hay un par de vaquitas ahí, que son los dos machos. Vamos a ver cómo resultan. Y estos son ya los últimos. Esto es ya los últimos que tengo. Me agitan tanto en fila para que están saludándoos. Hay unos cuantos de vaquitas. Unos cuantos pizarros. Paparillos, moñas. Un surtido. A mí me gusta tener un poco de todo. Y ahora, pues, nos vamos a salir para afuera. Y voy a mostrar un poco lo que es mi vitrina. Aquí tenemos. A ver si estáis viendo, que no sé si estará cerrada. Como Dios manda. Cuando no lo he preparado esto. Ya tenemos la llave. Cuando no lo he preparado, lo he decidido de momento. Porque yo tengo que hacer las cosas así. Ahí tenéis unos trofeitos. Ahí tenéis uno de agrocanto. De canarias. Ahí tenéis unos cuantos de trofeos. Yo ahora mismo voy a decir de dónde son. Porque es que ni me acuerdo ahora mismo. Ahí tenéis las liguillas. Las tres liguillas que he conseguido. Que son primero, segundo y tercero. Según el año. Vamos. Esta es del Puerto Santa María. La copita esta. Muy bonita. Es el trofeo de las torres de este año. Y ahí tenemos. Y ahí tenemos. Las tres liguillas. ¿No? Y ahora aquí tenemos, pues, eso. Unos cuantos. En naranjitos. Unos cuantos de trofeos. Estos grandes. No echéis cuenta que estos no. Estos no corresponden a. A los palomas. Estos tres grandes. Son copitas. Estos tres grandes pertenecen a palomas. No a los canarios. ¿Estamos? Así que. Con esto ya. Termino. Hay un. Algunos. Trofeos. Diplomas. De campeonatos federales. Hay varios. Y hay otro. Un quinto. Este. Un cuarto. Otro que tengo guardado por ahí. Este de aquí. Este de. De la liguilla del olivo. Tercer clasificado. Y este es. Del federal. He quedado cuarto. Este año. Este es este año. ¿No? Voy a llamar. Si señor. No. Este es del año pasado. Pero si. Este año. Leche. Bueno. Pues aquí. Agita todo lo que. Más o menos. Mi aviario. Así. Que. Espero que os guste. Y. Bueno. Ya. Ya estamos en contacto. Venga. Hasta otro día.